Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal Disculpad la voz, pero es que acabo de llegar Ahora mismo a las 7 de la tarde De Gamergy, de ese eventazo Que hemos disfrutado en Madrid Y como sabéis, muchos de vosotros He participado en el evento de Youtubers de Fortnite, era algo para mí Bastante increíble porque se juntaba Muchísima gente a la que admiro Pero yo Fortnite lo he jugado muy poco Aunque hay una partidaza que tenéis Que ver, ya que quedo en muy Muy buena posición y por lo tanto Desde mi punto de vista he representado La comunidad de CSGO lo mejor posible Así que chicos y chicas, espero que disfrutéis Muchísimo del vídeo y vamos a ver Lo que hice en ese torneo Y vamos a empezar a comentar Este pedazo de torneo Como digo, Fortnite no es mi juego Principal, pero me lo pasé con un enano Sobre todo compitiendo Con gente a la que admiro, de la comunidad De Counter Strike había pocas personas Estábamos Thorman, Flipping, que solo pudo Jugar una partida porque le decían que era Un jugador profesional y que por lo tanto iba a tener ventaja Y yo, pero que dicen, pero si Flipping no ha tocado Fortnite En su vida, ridículo, pero bueno Y estaba yo Evidentemente lo que queríamos hacer es Quedar en el mejor puesto posible La primera partida La peor de todas, me pasó la mayor de mis desgracias Caí en esa zona Como veis, porque vi algo verde Pensando que era un arma Y era un botiquín Así que lo que quería era coger armas Este túnel sabía que era muy bueno Porque me dijeron que aquí Detrás de un muro se podía coger armas Exactamente de donde sale Thorman Así que chicos y chicas Aquí simplemente lo que quería hacer era huir Quería huir, huir Diciendo, bueno, espero que no me persiga A lo mejor no lo hace No creo que tenga huevos Si los tuvo Thorman O sea, nos matamos entre la comunidad De Counter Strike A mí, cuando vi su nombre Dije, no puede ser Todo menos Thorman Pero bueno, una auténtica pena A partir de ahí me parece que Thorman Mató un par más Y por desgracia cayó Así que vamos a la segunda partida Aquí lo que quería hacer Es coger sensaciones No disparé ni una puñetera bala En la primera partida Así que lo que empecé a hacer Es lootear Por cierto Ahora voy a empezar a lootear Pero quería aprovechar este momento Para daros las gracias A todas las personas Que hayan ido a Gamergy Porque he jugado Más de 150 partidas con vosotros He estado más de 10 horas Jugando uno para uno En distintos stands Quería hacerlo Porque hacía un montón Que no lo hacía Y súper agradecido Iré a más eventos Este verano en España Y en Latinoamérica Atentos Porque en invierno En España evidentemente Iré a vuestras ciudades Porque además Que hará calor Me apetece un montón ir Vamos al lío chavales Como digo Aquí lo que hice fue Limitarme a lootear Aquí por lo menos Estaba en el top 88 Como veis No había mucha gente Que caía en las primeras partes De las partidas Porque aquí la gente Estaba campeando mucho Estaba jugando muy seguro El motivo Es muy simple Había gente con miles Y miles de horas Yo Estaba acojonado de Lolito Estaba acojonado de Grefg Estaba Me parece que a Agustín También le daba mucho Rubius Se ha pegado La tejardeada de su vida Había un montonazo De gente Que jugaba muchísimo Mejor que yo Pero aquí chicos y chicas Viene el meme David Broncano Uno de los mejores humoristas De toda España Ahora mismo Pues como no disparaba No hacía nada Estaba yo diciendo Vale sé quién es Y estaba diciendo Jackie Pero dispara 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 Y yo No es que es David Broncano Llegabais a ver un tweet Que puso en su cuenta Diciendo que él no iba A disparar a nadie Que él lo que quería Era hablar Quería Pues yo que sé lo que puso Lo estaréis viendo en pantalla Y a mi David Broncano Personalmente me encanta Y además sé que tenía mucho dinero Así que le tiré el dinero Y me fui Bastante bien lo que hice Aquí con la Deagle Es un arma que se parece muchísimo A la Bueno Muchísimo Sabiendo las distancias A la del CSGO Pero tiene el tema de recoil Tiene que dispararlas una por una Por lo tanto me sentía bastante bien Aquí empecé a reventar el muro Y fue mi Are Que me dio muchísima pena Siempre mato a mi Are En el anterior torneo También me pasó lo mismo Que comparado con este Tsunami En este torneo Lo hice muy muy bien Y nada Cogí sus armas Y ya lo que me iba a disponer Es coger escudo Por ahí veía un montón de setas Y después veréis Que en esta zona Empieza una nueva guerra En este caso Nexus Me venía por la espalda Uno de los mayores Handicap Uno de los mayores problemas Que tenía en el evento Era que no tenía O sea El audio No se escuchaba una mierda O sea Lo único que escuchaba Era cuando disparabas Por lo tanto Los pasos No los oía en absoluto Y eso para mí Pues evidentemente Me lastraba Pero todo el mundo Tenía ese problema Como sabéis Hubo un stage principal Donde habían Los grandes youtubers Con millones de suscriptores Y luego En la zona humilde Estábamos el resto De hecho A mi izquierda Tenía a José Emili de Hearthstone Una persona Que la tengo muchísimo cariño Y a mi derecha Tenía a Jackie Con Life De LOL Aquí me pegan El francazo De mi vida Nexus HD Lo hace muy muy bien Aquí nos voy a negar Que estaba un poco Tilteado El motivo Es que pienso yo Que hice un poco El retrasado Cogiendo la deagle En lugar de coger El rifle de asaltos Y hacerlo mejor Lo podía haber hecho Mucho mejor Pero como que quería Hacer show ¿Sabes? Con la deagle Aquí Con el parapente Del dragón Yo os pregunté Por el streaming Que cual queríais De hecho en el streaming Muchísimas Muchísimas gracias Por el apoyo Constantemente A pesar de que me iba A dar vueltas Hablar con la gente De volver Había siempre Más de 500 personas Incluso llegamos a 1000 Fue una locura Vuestra pollo Como digo A pesar de que este No sea mi juego Me hacía muy feliz Competir con otra gente A la que admiraba Y sentía que algo Podía hacer Y de verdad Yo pienso que lo he conseguido Y que estaréis contentos Ahora en la partida final Os tiré el puesto Y os tiré que es lo que pasó Aunque a lo mejor Lo pongo en el título Que esto es clickbait Y necesito pasta Que ya sabéis Que las skins Están jodidas Aquí chicos Que puta rabia Lo primero Por mi puntería Malísima Pero malísima Para que las balas Vayan rectas Se tiene que cerrar Como en el contra Y cuando estás quieto Las balas Van totalmente rectas Pues aquí es exactamente Lo mismo Te dan la ayuda Esa de la mira Fallaba todos los disparos De repente aquí Ve otra persona Digo no puede ser Están todos juntos A esta la reventé Así que dije Mira toma por culo La rusia Además como veis Tenía una bala En el rifle Así que tenía que ir A rusiar por huevos Porque solo tenía escopetas Esta es la partida Que más en serio Me tomé Porque como digo Eso de llevar la deagle Me dio muchísima rabia O sea Podría haberlo hecho mejor E hice una mierda No nos vamos a engañar Aquí chicos Los nervios Me traicionaron muchísimo Mato a Bray Vuelvo a ver la deagle No sé si la cojo De hecho creo que sí Porque quería seguir jugando con ella Y bueno Lo que quería hacer ahora Era seguir al conejo Ese puñetero Que solo corría De hecho fijaros Donde estaba No le acierto las balas Hubiera sido una de las mejores jugadas Os recuerdo chicos Por cierto Que si no lo sabíais En este evento Había auténticos premiazos El top 1 Se iba de vieja punta cana Egipto Un ordenador Y de todo Había iphone 6x Por lo tanto La gente estaba jugando Muy en serio La gran mayoría Que creía que tenía Alguna posibilidad Para ganar Porque con esos premios Tú no te lo planteas Aquí mato Hay de display Uno de los youtubers Que es que lleva tantísimo tiempo Le tengo un montón de cariño También me dio un poco de rabia matarle Pero aquí chavales Es lo que hay Hay que matarse entre nosotros Para ir a por los premios Así que nada A partir de aquí Tenía en mente El puñetero conejo Que había escapado Además Había otro loot Y aquí empieza Una de las patallas Que más nervioso me puse Fijaros en mi cara Es que ni parpadeo Era zarkor Estaba yo muy tocado A 14 de vida Como veis Empiezo a usar dos escopetas Digo es que le tengo que meter El headshot con la escopeta azul Porque quita un montonazo de vida Y aquí ¡Vamos! Le consigo conectar Me desahogo un montón Y digo Vale Si he ganado esto Ya son 3 kills Esta puede ser mi partida Top 57 Esto no pinta nada mal Y ahora os cuento Que es lo que pasó Me empecé a curar evidentemente Y aquí empiezo a ir Que se aproxima alguien Yo diciendo Bueno me curo Y ya me enfrento a él Pero lo importante es curarse Que es lo que pasó Me lanzó las granadas Lapas Y me mató Celopan De hecho En el anterior evento También me mató a granadas Y aquí voy a reconocer Que estaba Super tilteado Estaba diciendo Me cago en mi puñetera vida Quiero hacer algo O sea Yo solo pensaba en vosotros A la comunidad de counter Parece una gilipollez Pero el counter Como que es un juego Somos muy competitivos Y queremos hacer las cosas bien Y no nos vamos a engañar Sentimos que nuestro shooter Es mejor Que más habilidad requiere Y quería demostrarlo Quería demostrarlo Que los de counter Valemos Para cualquier shooter Porque el nuestro Es uno de los más complicados Pues aquí me veis peleando En esta zona Mato a Tequendo No le conozco Mil disculpas Pero consigo Matarle En esta zona caí Y os lo juro Por un amigo de mi pueblo Que me dijo Cae en esa zona Solo una partida Yo le dije que no me gustaba nada Y bueno La verdad Que esta partida Pintaba muy bien Simplemente por el loot Como veis Esta es la partidaza Rifle de asalto Escopetas Francotirador Como sabéis A mi me encanta el sniper Había de hecho premios Para tiros lejanos Y este balazo Es muy importante Porque el enemigo Tenía SCAR Que es el mejor rifle de asalto Es un rifle de asalto Que revienta Me empieza a lanzar Un objeto Que no sabía Ni que estaba en el juego Y como veis aquí Empiezo con las escopetas Pum pum Y mato A Kai Sid Que tampoco le conozco Mil disculpas Como digo Había gente Que era de distintos países Y no caía Aquí chavales Yo estaba andando normal Y os lo juro Diciendo Seguramente Haya alguien En estos sitios Porque la gente Campeaba muchísimo Evidentemente Habiendo gente Con miles y miles De horas Lolito Gref Tal Pues yo Que es lo que hice Campear como un hijo de puta Hasta que llegó El momento final Y aquí Mato a Vicens Situación Estoy en el puñetero Top 3 Por eso os he quitado la campeada Porque fue ridícula De hecho a lo mejor Os pongo ahora mismo mi tweet Me tiré 5 minutos En un sitio Holdeando la bomba Volver a hacer de esta Voy no Pero Black Oye Tiene el culo fuera Tiene Que le da un poco en el brazo Ojo pero Black Está campeando Este es jugador de counter Y no sé qué Te hemos pillado Te hemos pillado Ya sabemos Y aquí no lo perdáis No me puede tocar Con los más parguelas Del torneo No me tiene que tocar Con Lolito Y Wiza Gente que llevan No sé cuántos millones De horas en Fortnite Aquí Mi sensación Les está diciendo Vale Lo puedo hacer Lo puedo hacer Aquí dejo a Lolito A 18 de vida Pero es que Mientras Wiza Me está disparando Y yo Atención Que puedo ganar Un viaje a puñetero Egipto Aquí ganaba Un viaje a Egipto Estaba hiper nervioso Está diciendo Bueno Tengo muchísima vida Tengo mucho escudo Lo puedo hacer Lo voy a hacer Aquí cogí la minigun En un momento Cambié una escopeta Por la minigun esta Ni me enteré Aquí reventando Diciendo Bueno Si caen Los mato De nuevo Lolito Quiriéndome matar Lolito Que tú también eras De counter compañero Y nada Aquí lo constigo Estaba super nervioso Spursito detrás Dándome ánimos Aquí cambiando yo La Scar Por si Le dan llama Con la escopeta Coger la Scar Rápidamente Ahí estaba Wizak Que Wizak No tenía balas Y Lolito No tenía material Realmente yo era El que mejor estaba Situado Por la vida Pero aquí Atención lo que hace Lolito Porque vais a flipar Me puto Revienta Lolito Me deja hipertocado Y yo diciendo La madre que me parió Putada Motivo La nube se estaba acabando Y yo sabía Que ya era El que menos vida tenía Estaba muy tocado Y aquí solo podía hacer Una cosa chicos y chicas Y era Esperar A que se mataran ellos No lo hacían Y ya a partir de aquí Dije Bueno Si se acerca la tormenta Muero Tenía que sacar la minigun Y reventar El problema Que aquí Lolito Lo hace perfecto Poniendo las escaleras Y me mata Con un escopetazo Y después aquí Si le llega a salir A Lolito Esto es una fumada Porque atención Lo que intenta Porque Lolito También estaba Hipertocado Solo tenía 18 de vida Coge el saltador Que yo ni me esperaba Que hiciera esto Bueno ahora lo veréis A continuación Pensaba que era bastante Más rápido Como digo Esta era la zona Que estaba avanzando Wizak Que no tenía balas Me parece que no le da Y aquí revienta Y nada Wizak Primero Gana ese viaje Y yo chicos y chicas Tercer puesto Gano Un ordenador PC Gaming Que aún no sé Las especificaciones Y un monitor En definitiva Yo juro Que nunca me ha pasado esto Pero de la presión Quería puto llorar Porque Había tanto el juego Yo como digo He competido Pero nunca he llegado a nada Y de repente Me plantaba Con los mejores del torneo Intentando ganar Que os digo Que mucha gente Que llevaba muchísimo tiempo Ha choqueado No lo ha hecho nada bien Y me he plantado yo ahí En los primeros puestos Chicos Creo que ha salido Todo perfecto Me llevo ese top 3 A casa Me llevo ese ordenador No sé qué haré con él No sé si sortearlo No lo sé Porque me tiene que llegar El ordenador de HP Tendré tres ordenadores No tengo ni puñetera idea No digáis sortéalo Sortéalo Ya veré lo que voy a hacer con él A lo mejor lo llevo a algún evento Lo doy Ni puta idea Quiero daros las gracias A toda la gente Que ha ido a la Gamergy A apoyarme en el torneo de Fortnite A toda la gente Que ha ido a jugar conmigo Estoy súper feliz No me imaginaba Que tantísima gente Lo iba a hacer Y solo quiero Gracias Sí que no voy a decir nada más Así que chicos Espero que os haya gustado Este pequeño resumen Mañana como siempre Como va a ser A partir de Bueno como siempre ha sido Counter Strike Quería subir este vídeo Porque ha sido un momento especial Y un momento que he disfrutado Con todos los youtubers Que se han portado de 10 Así que muchísimas gracias A Rubius por organizarlo Muchísimas gracias a todos Por ser increíbles Y nos vemos mañana con más Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!